Hola, buenos días para todos y todas. Espero que este mes de marzo sea un mes maravilloso. Estamos en un tiempo bastante fuerte, precisamente porque el universo ya no nos está dando tregua. Lo que está haciendo el universo es acorralándonos para que finalmente sanemos todo aquello que necesitamos sanar y transformemos en nosotros mismos aquello que necesitamos transformar y modificar para poder conectar con una abundancia real. Recordemos que todo, todo, todo proceso es adentro, no es afuera. Los culpables de nuestras experiencias de vida no son los otros. Nosotros somos los responsables y quienes hemos creado esa experiencia de vida para sanar y transformar algo en nosotros. Hacemos esta introducción entonces, primero que todo, porque este mes de marzo es un mes de profunda reinvención. Todos los signos estamos llamados a reinventarnos en ese aspecto en el que nosotros no hemos podido avanzar o que no hemos podido modificar por ego, por codificación mental, por codificación emocional. Cuando nosotros generamos esa modificación dentro de nosotros mismos, se abre el camino y se expande para que podamos conectar la abundancia. Hemos venido trabajando durante todo el mes de febrero la abundancia práctica a través de la ley de atracción. Entonces, espero que estemos muy juiciosos con este proceso, porque más o menos vamos con este reto de abundancia hasta el 12 de este mes. Y de ahí en adelante vamos a empezar con un proceso muy profundo a través del autocontrol y la autoobservación para complementar todo eso que hemos venido aprendiendo. Vamos entonces a hablar signo por signo para este mes de marzo. El signo de Aries es un signo que este mes tiene un gran reto y una gran responsabilidad alineada con la familia. Es necesario, Aries, que te comuniques con tu familia, que generes reconciliación, perdón, vínculos y procesos de comunicación en los cuales puedas exponer la manera como tú piensas, la manera como te gustaría que te apoyaran y escuchar cómo esos seres de tu familia necesitan el apoyo desde ti. El signo de Tauro tiene una energía supremamente positiva para los negocios, para concretar ventas, para concretar trabajos, nuevos empleos, iniciar proyectos a nivel de empresa. Es un mes especial para todo el tema de las finanzas. Empezar a reconocer desde ese plan divino qué es lo que realmente deseamos vivir, experimentar y empezar a conectar una libertad financiera. O sea que, signo de Tauro, aprovechen mucho todo este proceso alineado también con los retos de abundancia que hemos venido haciendo para que todo tenga una configuración bien especial. El signo de Géminis. El signo de Géminis tiene un proceso bien especial alineado con la pareja. Es un tiempo para perdonar, es un tiempo para reconciliarse, es un tiempo para pedir perdón, es un tiempo para nueva pareja, es un tiempo para matrimonio, para aceptar compromisos, para alinear relaciones, para el diálogo y llegar a nuevos acuerdos a nivel de pareja. Los que no tienen la pareja, los Géminis que no tienen la pareja, pues es un tiempo para atraer esa pareja. Así que bien concentrados en todo el tema de pareja, lo que implica para ustedes la pareja, lo que detonan ustedes, estar en una profunda gratitud con lo que les muestra para que de esa manera podamos avanzar y expandir esa búsqueda en la que estamos listos para sincronizar en este mes todos los signos. El signo de Cáncer. Cáncer para este mes tiene un reto bien especial y el reto es a nivel laboral. Ya Cáncer no tiene más oportunidades de seguir viviendo y experimentando lo que lo quiere, sino por el contrario, lo que tiene que hacer es dejar de pasar por encima de sí mismo y conectarse con un estado de luz y de amor frente al cumplimiento de su misión social y personal. Eso implica que generar un estado de meditación, de introspección, donde cada uno pueda realmente saber qué es lo que desea, cómo desea vivir, qué ingresos desea generar, de qué manera necesita o desea expresar su realización a nivel profesional para que de esa manera entonces estemos alineados y podamos expandir esa plenitud y esa realización a ese nivel. El signo de Leo, Leo tiene un gran reto y es impresionante para este mes porque la tarea no es tanto como los otros signos, familia, pareja, financiero, sino que tiene un reto consigo mismo de trabajar las emociones, el autocontrol. El signo de Leo tiene el reto de este mes manejar ese fuego interno y alinearlo con las aguas para que de esa manera pueda expandir toda esa abundancia. Entonces, el signo de Leo necesita salir de la rebeldía, necesita salir de ese estado de llevarse el punto, ese ego que cree que todo el mundo tiene que girar en torno a ellos. Entonces, poderoso signo de Leo, conecte toda esa humildad y mucho centro, para eso es importante hacer yoga, nadar, hacerse baños conscientes, estar en contacto con el agua para que de esa manera sea más fácil asumir ese reto de suavidad, aceptación, trabajo en equipo y fluidez. El signo de Virgo para este mes tiene también un reto bien especial y es el autocuidado. Virgo para este mes tiene la gran tarea de no pasar por encima de sí mismo, tiene la gran tarea de cuidarse, dormir en número de horas necesarias para reponer su cuerpo físico, bañarse con el jabón que le ayuda a mantener equilibrada la energía de su piel, cuidar el campo áurico. Es apropiado este mes que se hagan muchas terapias de sanación, reiki, ángeles, masajes, alimentación saludable, hacer deporte, porque mover la energía del cuerpo físico para Virgo representa conectar la abundancia y activar el espiral de la energía en amor y en armonía con todo cuanto ese existe. El signo de Libra este mes tiene una tarea supremamente especial y es la compasión. Tiene la tarea de observar, ser compasivo, ayudar a los demás, conectar un poco el compartir, porque para que el signo de Libra pueda activar esa abundancia necesita entender que la abundancia se activa desde un espiral que representa el dar y el recibir, pero no es el dar para recibir sino el dar en amor y compasión porque quiero compartir con los demás y cuando los demás están felices y yo puedo hacer la diferencia en la vida de los demás, entonces eso de retribución va a generar un nivel energético dármico, pero ojo, porque no es dar para recibir, no es que yo voy a dar porque eso me va a traer mucha abundancia, no, yo voy a dar porque desde el corazón me nace sin esperar, nada a cambio, pero obviamente desde el universo siempre hay una ley de armonía que te devuelve lo que das. Entonces es un tiempo para compartir con los demás, para apoyarlos y compartir no solamente dinero ni regalos, puede ser una palabra, un abrazo, la presencia, es tener la compasión de hacer que la otra persona esté siempre bien y darle desde mí lo mejor. El signo de Escorpio, este signo ha venido a hacer un trabajo muy muy especial, todos los signos lo han venido haciendo, pero el signo de Escorpio para este mes está en un estado de receptividad, entonces lo que va a trabajar es el merecimiento, observar cuando llega dinero qué siente, cuando lo da qué siente, cuando recibe un regalo qué siente, cuando tiene un deseo y lo pide qué siente, si realmente siente que lo que está en capacidad de recibirlo o tiene pena con el universo, siente que es algo muy imposible para que hagamos ese trabajo a nivel de programación neurolingüística y conectemos el merecimiento en la receptividad. El signo de Sagitario, Sagitario tiene para este mes algo bien especial y es la conexión con la alegría, necesitamos elevar la frecuencia de Sagitario y para eso necesitamos conectar todo aquello que te dé alegría, bailar, danzar, hacer actividades que te gusten, deporte, estar al aire libre, un picnic, compartir con amigos, compartir con la familia, sacar tiempo para el disfrute y la diversión, para que esa frecuencia energética se eleve y puedas conectar con el día de la prosperidad y la abundancia. El signo de Capricornio tiene un gran reto porque el reto representa el amor propio, el amor incondicional a sí mismo, desde el generar límites amorosos y saludables. Entonces Capricornio es el tiempo ya de que levantes la cabeza y que puedas poner un límite amoroso a todo aquello que representa un peso para ti, a todo eso que tú ves como un peso, como que sientes que las personas están abusando de ti y ahí vas a poner un límite, que te quedas callado porque tienes miedo a la reacción del otro, ahí tienes que aprender a hablar y expresar. Esa es la gran tarea para que sueltes esa carga, esa maleta de piedras, ese busto de papas que tienes en la espalda y que no te deje avanzar en la medida en la que realmente estás listo para expandir tu prosperidad y en abundancia. Y el signo de Pisces, Pisces este mes para ti va a seguir siendo un poquito complejo porque aún necesitamos romper y trascender esquemas mentales y trascender la negatividad. Entonces es la tarea conectar con el optimismo, mirar las cosas siempre de la mejor manera, interpretar todo de la mejor manera, Pisces necesitamos que no te tomes o no interpretes las cosas siempre de la peor manera, sino que trata de buscar el lado positivo de todo. Así sea que vas en el carro manejando y te tiras en el carro, tú vas a decir que bien, esto es una oportunidad para aprender paciencia, para aprender seguridad interior. Que tuviste un inconveniente en el trabajo, que bien, esto es una oportunidad para generar inteligencia emocional. Todo el tiempo en positivo, porque ese es tu gran reto, Pisces, modificar el esquema y la estructura de pensamiento para salir de estados de negatividad y estados de venganza. Cuando salimos de esos estados de venganza, donde creemos que el otro se merece que yo le haga esto o le deje de dar esto, ahí dejamos de perder energía, elevamos la frecuencia y liberamos los bloqueos para que el próximo mes la expansión sea enorme. Entonces, Pisces, mucha fortaleza y mucho trabajo en programación neurolingüística. Te recomiendo mantras, meditación, reprogramación positiva y trabajar mucho con la gratitud. Bueno, estos son los signos para este mes. Este es el horóscopo, espero que lo disfruten, que lo tengan en cuenta, que lo aprovechen. Por favor, sigan compartiendo el canal a muchos seres para que podamos crecer en conciencia, que tengamos muchas reproducciones, recordemos que cuando aumentamos el número de visualizaciones, el número de horas de visualizaciones, pues YouTube también nos va a retribuir por eso y eso va a generar que nosotros también podamos generar una disminución en el valor de las consultas, tanto en Medellín como en el Centro de Sanación Munay. Así que los impulso y los aliento a que todos vean el canal, escuchen los videos, las meditaciones, las canalizaciones, todo el proceso de escuela de padres, el proceso de formación que está bien interesante. Escuchen los libros, escuchen las canciones de medicina y vamos generando toda una familia, una comunidad donde todos estamos pensando y generando una energía de armonía, sembrando luz y amor para este planeta. ¡Feliz y un buen día para todos! ¡Chao!